Música Buenas tardes a nuestros seguidores de la página del diario El Mundo Nos encontramos en el municipio de Amatlán de los Reyes Bueno, estamos dándoles el reporte de que decenas de taxistas y vecinos del municipio de Umialca Están exigiendo la liberación del líder cañero de Mauxorongo Carlos Naranjos, el cual fue detenido por agentes ministeriales Adscritos a la unidad especializada al combate al secuestro En la ciudad de Orizaba, ocurrido durante la mañana de hoy En el municipio de Orizaba Pueden ver las consignas que están haciendo los taxistas del municipio de Tozonapa Exigen la liberación del líder cañero Carlos Naranjos Quien presuntamente está acusado por el delito de privación de la libertad Por tal motivo, agentes ministeriales de la unidad especializada al combate al secuestro Junto con agentes ministeriales de la zona de Córdoba, Orizaba Bueno, realizaron esta detención, esta orden de aprehensión En contra del líder cañero, junto con otra persona Quienes posiblemente fueron trasladados aquí a la zona de Amatrán En donde ya se está llevando a cabo la audiencia de control En una de las salas de juicios orales Como pueden observar, hay decenas de agentes ministeriales fuertemente armados Haré un paneo para que ustedes observen Pueden ver la fuerte movilización Ingrid Oriá es del Ingenio Moxorongo Es el líder cañero del Ingenio Moxorongo, Carlos Naranjo Taxistas del municipio de Tozonapa Están exigiendo la liberación Podemos escuchar las consignas José Pío Rodríguez, que bueno que estés viendo esta transmisión Por favor, comparte Hay movimiento aquí en el penal de la toma En el municipio de Amatrán de los Reyes Que sea el juez, que den la cara Son las consignas que están dando los vecinos Podemos observar De este lado se encuentran, como les comentaba Agentes ministeriales En la zona de Amatrán Omar Nike HR, un fuerte saludo Comparte esta transmisión por favor Un saludo hasta Talla del Carmen Comparte esta transmisión del diario El Mundo Les comentaba que esta detención ocurrió durante el mediodía En la ciudad de Orizaba En donde la UES Junto con agentes ministeriales De la zona centro Realizaron la detención Del líder cañero Y otra persona más Por el presunto delito de secuestro Por lo que en este momento Se está llevando la audiencia Comentan que esta audiencia durará aproximadamente dos horas Ramón Morales, saludos desde la Ciudad de México Comparte esta transmisión Desde Amatrán de los Reyes Desde la zona centro del estado Bueno, es lo que se está viviendo aquí en el penal de la toma Mientras se está llevando a cabo la audiencia Bueno, está fuertemente resguardado por agentes ministeriales Que son de la zona de centro De Córdoba, Orizaba De Veracruz incluso Me comentan también Siguen las consignias en sus Francartas Sus cartulinas Líder cañero inocente Líder cañero inocente Es inocente Líder cañero Para todos nuestros seguidores de la página del diario El Mundo Les comento Nos encontramos En las inmigraciones Del penal de la toma Gracias Vladimir Luna Un gusto que estés siguiendo esta transmisión Comparte Bueno, les comentaba Me encuentro en el penal de la toma Se está llevando a cabo una manifestación Por vecinos y taxistas del municipio de Tesonapa En donde están exigiendo la liberación Del líder cañero de Moxorongo Carlos Naranjos Quien fue detenido Durante el transcurso Del mediodía de hoy En la ciudad de Orizaba Junto con otra persona Por agentes de la unidad especializada Al combate al secuestro La UES Adscrito a la Fiscalía General del Estado El cual está En este momento Se está llevando a cabo la audiencia Por el presunto delito De privación de la libertad Posteriormente los taxistas Y vecinos de Tesonapa Primera instancia Se dirigieron a la caseta de Cuitláhuac Y posteriormente Se trasladaron Al penal de la toma Bueno, es el reporte Que estamos brindándole A nuestros seguidores De la página del diario El Mundo Que tengan un excelente domingo Y mañana a primera hora Tendrán más detalles En nuestro diario impreso De este movimiento Por parte de ministeriales Aquí en el penal de la toma ¡Que salgan las puertas! 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 ¡Eles es inocente! ¡Que salgan las puertas!